Yo sé que algunos y algunas de ustedes no me creían cuando dije la semana pasada vamos a tener días de nuevo de invierno. No de invierno como que dice, uy hay que ver que va a hacer el mismo frío que ha hecho en invierno pero es una exageración. No, no, días de invierno, o sea, días de temperatura por debajo de los 4 grados por la madrugada y muy poquito, por encima de los 10 durante el día. Hoy ha sido un día típicamente invernal, eso a pesar de que estamos ya a mediados del mes de abril ya metidos en lo que es la primavera. Ha hecho viento, ha habido lluvia, ha hecho mucho frío, ha sido un día realmente muy desagradable y nos tememos que vamos a seguir igual, vamos a recuperar un poquitín la temperatura pero muy poco de aquí al domingo. Por cierto, de aquí al domingo prácticamente lo vamos a echar de lluvias más o menos lluvias, más o menos constantes y más o menos potentes. Por ejemplo, no me negaran ustedes que la que cayó esta mañana a primera hora fue realmente de libro y la de anoche, en torno a las 12 pues realmente cayó un trapajazo de agua, tremendo por cierto, parece, alguien me decía, esa expresión no la he oído nunca, lo de trapajazo, parece que la expresión puede venir de que es la misma sensación como si cayera un trapo mojado de agua, o sea, tanta agua cae, viene a ser algo así el mismo significado que lo de caer una manta de agua, que cayó mucha agua y muy fuerte. Como decimos, vamos a seguir aproximadamente con esta dinámica durante toda la semana. Habrá momentos en los que escampe, habrá momentos en los que llueva, habrá momentos en los que llueva mucho y con mucha fuerza. Sigamos la secuencia de fotos que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues como ven, desde las 7 de la mañana, vemos ese baile de nubes, como ven ustedes, esa zona de bajas presiones que tenemos ahí al oeste de Irlanda. Y como ven, había momentos de más nubosidad, momentos de precipitaciones, momentos en los que el cielo, pues hasta hemos visto el azul del cielo. Ahí tenemos al responsable, esa zona de bajas presiones, que la tenemos ahí frente a las costas de Huelva, o frente a las costas del Sáhara, frente de las columnas de Hércules, en cualquier caso. Aquí tenemos esa otra zona de bajas presiones a la que nos referíamos antes. Está habiendo borrascas muy potentes, como ven ustedes, pero mucho más al norte de lo que estamos acostumbrados, de lo que hemos tenido durante la parte final del invierno y gran parte de lo que llevamos de primavera. Bien, pues como ven ustedes, vamos a seguir con esas zonas de bajas presiones que se van desplazando hacia el sur y que van a irnos afectando. Como ven ustedes, para mañana vamos a tener también esa serie de frentes que van pasando, que van cruzando, y aquí tenemos lo siguiente. Como ven, en el día de hoy, pues ha habido momentos de más, de menos. Para mañana por la mañana no va a haber prácticamente precipitaciones, pero conforme avance el día en las horas centrales va a caer y en algunos momentos puede caer incluso mucho, como decimos en las horas centrales del día. Irán reduciéndose después, pero para el miércoles volvemos a tener esas posibilidades de precipitación. Y como decimos, como ven ustedes, pues para el jueves, viernes, volvemos a tener esa zona de precipitaciones que nos va a volver a dejar. Es decir, seguimos con esa dinámica de frentes sucesivos que van barriendo en la península ibérica y que van dejando sus precipitaciones, alternándose con momentos más tranquilos en cuanto al agua. De momento, como ven ustedes, para mañana, agua, sobre todo en las horas centrales del día. En algunos momentos incluso bastante agua. Pero para el miércoles la cosa va a estar en principio más tranquila. Como decimos, para mañana vamos a tener intervalos de cielo nuboso que van a ir evolucionando hacia cielo muy nuboso o incluso cubierto. Al lado de las horas centrales del día, es decir, a partir de las 12, nos vamos a encontrar con que vamos a tener unas precipitaciones generalizadas que localmente pueden ser incluso fuertes. Al final del día se irá tranquilizando. Se irá tranquilizando la cuestión en lo que se refiere a la lluvia. Hay que tener también cuidado con las rachas de viento. Vamos a tener viento de oeste o suroeste moderado, pero en algún momento podemos tener rachas fuertes en zonas altas, sobre todo por la tarde. Como decimos, para mañana tendremos precipitaciones y así vamos a seguir prácticamente hasta el domingo. En principio, ahora mismo el jueves es el día que está un poquitín más flojo en cuanto al agua, sobre todo por la mañana, pero el resto de días, prácticamente todos los días, como mínimo hasta el sábado, el domingo vuelven a decrecer las posibilidades de precipitación, pero como mínimo hasta el sábado, vamos a tener de nuevo una semana lluviosa. Y aquí sí tenemos que decir que, personalmente, nos cuesta mucho recordar una temporada tan larguísima de tiempo metido en lluvia como el que estamos teniendo, pues prácticamente, como saben ustedes, desde el último mes del invierno. Parecerá una tontería, pero de que la feria agroganadera se celebre en un momento en el que llevemos unos meses sin llover a que se celebre en un tiempo lluvioso, en volumen de negocio, varía mucho, mucho, mucho. En la zona en la que estamos, que depende del mundo del agro, sin duda, el mejor día es el que llueve. Afortunadamente, no estamos teniendo aquí los problemas con el agua y con la lluvia que está teniendo en otras zonas de España. También es cierto. Por esta vez, con el agua, hemos salido ganando. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos a infieles!